Así que uno tiene que ser muy, muy agradecido. Últimamente he estado viendo bastantes interviews de gente exitosa, como por ejemplo estaba viendo el bajista Nathan East, que yo digo, ¿cómo es que este tipo es tan exitoso? Pero tan exitoso le ha tocado con Toto, con Air, Wind & Fire, hasta con Chikorea, con Medio Mundo y ahí lo mirabas como sin nada, igualito con la misma sonrisa hasta con, hasta con quién, con quién, ¿cómo es que se llama? Este, el baterista este que ahorita ya, como es, Phil Collins, con Phil Collins y eso hace cuantos años y pues lo mirabas ahí con Medio Mundo y entonces ¿qué es lo que han hecho? Entonces me he puesto a ver ahí qué es lo que hablan ellos y ellos curiosamente siempre dicen lo que, lo más, así que como dicen los gringos, primero antes que nada, antes que todo, sea agradecido cada día de tu vida, cada vez que te levantas, que abres tus ojos, lo primero que hago yo es ser agradecido. Qué importante eso, ¿verdad? Sí, y eso lo dice Nathan East, lo dice, creo que estaba viendo un video de Steve Bay también, que es un guitarrista que admiro mucho y también eso, eso lo dice y creo, ah, también estaba viendo algo de Alicia Kiss, que es una cantante, pianista. Una voz increíble. Bárbara y también y así. Y también agradecido, o sea, ser agradecido. El agradecimiento, el agradecimiento es muy importante ese video, es muy importante. ¿Te acordás, Danilo? Vamos a regresar un poquito antes. ¿Te acordás de la primera vez que saliste a tocar? O sea, ya, ya, hablemoslo de acá, o sea, de salir de Escuintla e irte a otro departamento a tocar, ¿te acordás de la primera vez? ¿Cómo te sentías? Pues, no recuerdo exactamente cuándo haya sido, porque es muchos años atrás, pero yo siento que, que, que es bien, bien importante mantener esa, esa ilusión, esa emoción de que uno se tiene que preparar, uno se tiene que preparar mucho.